En el núcleo izquierdo, hoy se le indicó una ecografía diagnóstica con la finalidad de poder determinar con más precisión si hubo algún daño anatómico o no del músculo afectado y esto nos puede establecer un pronóstico en cuanto a tiempo de recuperación. Por el momento no está entrenando y es cierto que es una duda para el partido de fin de semana. ¿El dúo ya está totalmente perdido? Yo no descarto a nadie hasta el último momento, sin embargo, hoy no pude entrenar por el dolor. Hubo comandarle a hacer algunos estudios, vamos a esperar el resultado y la evolución que va a tener en las próximas horas. Doctor, esto de plantel, ¿médicamente cómo se encuentra? Bien, el grupo que ha venido jugando y que ha venido compitiendo no ha tenido mayor problema, excepto el humano. ¿Cuándo se saldría los demás aproximadamente? Ya mañana tengo el reporte. Ya mañana tengo el reporte. ¿Cómo se dice lo de Salvatierra y los muchos muchachos que están en la recuperación? Van bien, van bien. Van avanzando en el protocolo que se tiene diseñado, pero no están de alta. Y que sí es muy probable que la semana próxima ya se les dé la alta médica de San Andrade. Ya le dije que es una duda. Entonces, vamos a esperar hasta el último momento, pero hoy no pude entrenar. Mañana vamos a ver cómo amanece y vamos a ver qué dicen los estudios. ¿Es el fondo del que pierna usted? Mulo izquierdo, la zona posterior del muro izquierdo. Eso se le llama músculos izquierdo-tibiales. Entonces, vamos a ver qué dicen los estudios. Entonces, vamos a ver qué dicen los estudios. Entonces, vamos a ver qué dicen los estudios. Entonces, vamos a ver qué dicen los estudios.